Saludos amigos televidentes, una vez más estamos con ustedes para llevarles su programa Perfil Municipal, el programa que tiene todo lo que acontece en la municipalidad, la historia de los ayuntamientos, de los municipios, de las autoridades, qué están haciendo, qué no están haciendo, además el accionar de los grupos comunitarios, así también de las asociaciones, no importa qué índole sea, también la acción del gobierno central, nosotros a través de Perfil Municipal, Super TV 55, el canal de todos, y a través de una plataforma digital que nos lleva al mundo y de un sistema de cable en el plano nacional, pues difundimos este programa y así las informaciones que a ustedes les interesa de la municipalidad, todo lo que tiene que ver con el municipio, ese gran poder, el poder que te acerca a la población, el más cercano, la unidad más cercana a la población es el municipio, las autoridades municipales, por eso nosotros tratamos temas de municipalidad, en el día de hoy tenemos un glosario de temas interesantísimos que usted tiene que conocer y por eso lo estamos trabajando, y cada día nos esmeramos en llevarles informaciones que sean de suma o de sumo interés. Vamos a hablar hoy del COE, lo que dice el COE del trabajo que se ha realizado con relación a los damnificados que dejó el huracán Fiona, también la acción del gobierno con relación a esto, así lo que dice la defensa civil con relación a las lluvias, si van a continuar, si ya cesaron, etc. También lo que está haciendo la corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago en el sentido del restablecimiento de los acueductos, ese del servicio de agua potable. La vicepresidenta de la república que estuvo ayer en Santiago supervisando algunos trabajos y dando inicio al año escolar, así también como un deslizamiento de tierra que hubo en Jarabacoa, qué pasó allí, cuántas casas colapsaron, por qué se produjo el deslizamiento de tierra, nosotros lo vamos a decir aquí. Jarabacoa está de aniversario y esto lo vamos a difundir, hay que celebrar con Jarabacoa el 164 aniversario. Fabio Hernández, nuestro colaborador allá nos ha enviado sendos trabajos que vamos a difundir para que ustedes lo conozcan. Víctor García Sue, de Industria y Comercio, quien estuvo ayer en el café del diario 55. ¿Qué dice Víctor García Sue sobre las micro, pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana? Además, la Fundación Grullón, cuántos profesionales ha entregado a la población, a la sociedad, la Fundación Grullón, profesionales en el área técnica. Ah, los médicos estuvieron en protesta en Santiago, montaron un piquete y reiteraron la marcha que van a tener contra las AFP aquí en Santiago. Yo me sumaré a ella y usted también debería sumarse. Y vamos a conocer ese trabajo que denuncian en la capital sobre el inicio del año escolar en varias escuelas, así también como los fondos destinados para los damnificados del huracán Fiona, cómo deben ser utilizados y la supervisión que se le va a dar. Entre estos y otros temas interesantes vamos a tener el desarrollo de perfil municipal en el día de hoy. De inmediato vamos a iniciar conociendo el parecer que tiene el COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia que actuó durante los días previos y después de la tormenta o el huracán Fiona. ¿Qué dicen ellos de la acción del gobierno? Vamos a escuchar. El COE destaca cómo es oportuna la respuesta del gobierno a los problemas dejados por Fiona. Como ustedes bien saben ya tengo al frente del Centro de Operaciones de Emergencia casi 18 años y puedo, tengo la certeza de que no se ha articulado como ningún otro para la respuesta que se ha organizado. Primero desde las informaciones que se sirvieron el jueves pasado para alertar a la población. Luego vimos a un presidente de la república trasladarse al Centro de Operaciones de Emergencia para de manera personal ordenar y orquestar todo lo que sería la respuesta post-evento. Hemos visto que en fracciones de horas se ha empezado una recuperación temprana con relación a este evento. en el día de hoy pudimos mandar a la isla Saona comunicación satelital para una 250 familias afectadas. Es decir, todas las instituciones que forman parte de su gobierno, señor presidente, han actuado con celeridad, con prontitud, con listeza operacional y para nadie es un secreto de que es parte de su éxito. Esa es la versión, el parecer de el COE con relación a la rápida acción del gobierno en torno a los efectos causados por el huracán Fiona. Y es cierto, el presidente Luis Abinader no tiene que hacer pose, ni tiene que cargar un saco a la cabeza, ni un madero para demostrar su solidaridad con la población. Y estuvo trabajando día y noche, según la propia esposa del presidente que dice que casi no durmió, trabajando con esto. Ahí tuvimos ese parecer del director del COE. Ahora vamos a conocer lo que dice la defensa civil en Santiago sobre las lluvias que podrían seguir ocurriendo en el país. Las familias que fueron afectadas con su vivienda, con zinc, con árboles, nosotros le estamos dando asistencia inmediatamente de igual forma. Pero Santiago se portó muy favorable lo que fue el huracán porque no fue muy afectado, pero afectado con muchos árboles en la provincia de Santiago. No, mira, tú sabes que la influencia del huracán se mantiene. Es posible, hay muchas probabilidades, que en horas de la tarde podríamos tener algunos aguaceros en algunas zonas producto del paso del huracán. Pero además, también la Oficina Nacional Meteorología está dando seguimiento a la formación de un estudio que tenemos en el área. Ahí está el parecer, o lo que dice la defensa civil, con relación a las lluvias que han ocurrido, los danificados, sobre todo el accionar de la defensa civil y el COE en Santiago. Pero sobre todo, Francisco Arias vaticina más lluvias, o dice que la Oficina Nacional de Meteorología vaticina que continuarán las lluvias en todo el litoral norte, lo que tiene que ver con nosotros aquí en Santiago y las demás provincias de la región. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, pues también actuó de manera rápida en el restablecimiento del servicio de agua potable. Fue restablecido según el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, el señor o ingeniero Andrés Burgos. Vamos a conocer de parte de Andrés lo que se hizo para restablecer el agua potable, el servicio. Ok, pues le decía que a raíz del paso de la tormenta o del huracán, el huracán Fiona, por el país, los acueductos fueron intervenidos, es decir, por el sedimento de las aguas, entonces hubo que intervenirlo para preparar las aguas turbias y entonces servirla de manera potable y esto conllevó a que algunos acueductos pues no estuvieran rindiendo su servicio. Entonces ya al parecer según Andrés Burgos pues fueron restablecidos. Ya tenemos a Andrés Burgos. Ok, si tiene a Andrés lo puede poner. Ok, pues esta es una situación que se ha dado con relación al servicio de agua potable en Santiago y que la pronta acción de los funcionarios de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado pues... Ahí está Andrés Burgos. Vamos a escucharlo, dale audio. Y así, sin embargo, hemos tenido que sacar una serie de acueductos por problemas de turbiedad, otro por baja del canal, tanto el Uribe, el Francisco de Payá, como el Mesía Bogás. Y así, habría que ser, que ha sucedido, pero estamos dando el frente y estamos restableciendo el servicio rápidamente. Yo espero que en un par de días ya tengamos el servicio normalizado a todos. Hay comunidades que se han afectado. Si el fuego está produciendo a un 50% por una avería eléctrica que tuvimos. Y la canela está afuera por... Ahí en Pladre ha salido por la alta turbiedad. Villa González ha salido por alta turbiedad. Y en fin, también los acueductos de la Barranquita, que en la Sevilla Vista y el centro de la ciudad también han salido por alta turbiedad. Ya están en operación. Solamente tenemos la mitad del cienfuegos fuera de operación. Y la canela que está en este momento fuera de operación por problemas de alta turbiedad. Pero marchamos a restablecerlo. Pienso que en el día de mañana todos los servicios están establecidos. Lógicamente, cuando hay una alta turbiedad, disminuimos la producción porque tenemos que eliminar la turbiedad y usar más químicos. Ahí está, esa es la respuesta de Andrés Burgos a esta problemática del agua potable. Un servicio que la población amerita y necesita en el día a día, diario se necesita el servicio de agua potable. Por eso tiene que actuarse rápido, con eficiencia. Un día como hoy, el 22 de septiembre, pero del año 2003, ocurrió un terremoto en la República Dominicana, por aquí en el litoral norte, sobre todo Puerto Plata, el cual provocó el colapso de escuelas y otras edificaciones en la provincia de Puerto Plata. Aquí en Santiago no afectó tanto, pero conmovió al país y sobre todo a la región. Y ya hablábamos el martes de lo que dice Irving Vargas, sobre lo que podría ocurrir casualmente en esta zona, que hay una falla desde Navarrete a Tamboril. Y esa falla, pues, no ha liberado energía, dice Irving Vargas, ingeniero, y otros expertos, así como Osiris de León, pues, destacan la importancia de estar atento con esta falla, sobre todo de las tres que hay en la cordillera septentrional, la que va desde Tamboril a Navarrete, pues, esa falla, dice Irving, y ya nosotros lo decíamos el otro día, que no ha liberado energía durante muchos años, y que eso es peligroso porque podría producirse un terremoto. Un terremoto de gran magnitud, o mega terremoto, como se le dice, ya después de ocho grados. Entonces, con relación a esto, pues, queremos presentar el siguiente trabajo, y es el derrumbe o colapso de las paredes de la avenida a ambos lados, de la avenida Las Carreras, aquí en Santiago, por el puente de la 30 de marzo. Se ha pedido que sea fiscalizada, supervisada, que se haga un estudio a ver cuál es la condición de esta avenida. Y en el día de ayer, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, estuvo por ese lado, y vamos a conocer ahora qué dice Raquel Peña de la supervisión que ayer haría con relación a esa problemática que se está dando ahí en ambos lados de las paredes de la avenida Las Carreras, sobre todo en el área, reitero, del puente de la 30 de marzo, y además en la parte arriba que hubo el otro día, se hundió también por esa zona. O sea que esa avenida Las Carreras tiene graves problemas, y dice Raquel Rivera que es de gran prioridad para el gobierno. Vamos a escuchar en su propia voz que ayer fue entrevistada sobre eso. ¿Cómo va de avance el desrumbe que hubo el 16 de agosto en la avenida Las Carreras? Por saber nosotros que es una vía de mucha importancia aquí en la ciudad de Santiago. Precisamente por ser una vía de mucha importancia hay sectores que se han quejado de que va muy lento el trabajo. Fíjate, hay una serie de elementos legales que hay que cumplir y que realmente obra pública. El ministro de línea de Ascensión ha estado muy atento, y también el viceministro de aquí de Santiago ha estado muy atento para que eso se haga lo antes posible. Tengo entendido, conversé con él antes de venir para acá, de que ya está publicada la obra. Se hizo un trabajo de emergencia para parar de que no se siguiera derrubando, como ahora, después del paso del huracán, pues tenemos también más premura en iniciar rápidamente ya la solución definitiva. Y se va a iniciar prácticamente, si no está iniciado, voy para allá a ver de qué se inicia. La calidad educativa, algo que usted me da, usted con la experiencia que usted tiene, ¿cuál será? Ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro compromiso. Hemos tenido muchas reuniones. Estamos tratando realmente de cumplir con ello. Bueno, ahí está, dice ella, que es una prioridad, una preocupación del gobierno, pues trabajar en el reacondicionamiento de esa avenida. Pero dice Irving que no solamente los puentes y esas obras viales, esas infraestructuras viales, deben de ser revisadas, sino también las edificaciones como hospitales, escuelas, porque hay muchas que no están bien construidas, o hay muchas que han sido construidas en lugares donde está la falla, casualmente en la cordillera setentrional, y que deben ser supervisadas por lo que se podría avecinar, lo que se podría ocurrir con un sismo en esta zona, un megasismo que podría afectar toda la infraestructura, porque la mayoría, dice él, a excepción de los edificios de empresas que han sido construidas en base a todas las tecnologías ante sísmica, y que no tienen gran riesgo, pero sí, la mayoría de obras del Estado tienen problemas, sobre todo los puentes, muchos de ellos son viejos, ya, no soportarían un terremoto. Hablando de eso, de terremoto, el día que se estaba esperando el huracán en Jarabacoa, eso fue el pasado domingo, pues se produjo bajo las lluvias un temblor de tierra, y esto ocasionó un deslizamiento que provocó el colapso de varias viviendas en Manabao, Jarabacoa. El colaborador nuestro, Fabio Hernández, pues nos envía un trabajo sobre ese particular desde Jarabacoa. Adelante. Tembló la tierra, entonces por medio del temblor de tierra, el agua hizo esto, todo se hundió, estaba hundido hasta allá, hasta aquella casa allá, la casa grande, tiene un descontrol, se le prendió también, y todo eso está gritado hasta abajo. Aquí hay una corredera enorme, porque aquí había gente que estaba aquí dentro, y eso era una corredera enorme que había aquí allá. Eso fue como a las 3 y media, yo creo que fue por ahí, comenzó a derrumbar. Se derrumbó después, más tarde, se terminó de derrumbar, partió, como a las 3 por después, y en la noche fue que terminó de bajar. Imagínense, aquí está la vida de uno, esto es la vida de uno, porque aquí vivimos, aquí nos creamos, aquí todo, y aquí vivimos. Imagínense, cuando sucede una cosa así, uno queda que no haya, no haya ni qué hacer. Bueno, uno se siente más, porque tener un negocio completo de todo, y de un segundo a otro perderlo todo, uno se siente más. Pero aquí lo que más nos preocupa es que eso se está derrumbando, y si sigue, va a llegar a la carretera. Hay gente, eso necesita un avión desde el fondo hasta la calle, porque si no, la carretera se va a analizar. Ahí está, esas son de las problemáticas que hay que evitar. Es decir, primero, la supervisión donde se construyen viviendas. Esa es una vivienda que está cerca de un barranco. Luego está la carretera, según ellos, y según nos informa Fabio Hernández, pero al estar construida ahí, con las lluvias, un temblorcito, porque ni se sintió tanto en la zona, solamente por ahí se sintió, no fue tan fuerte, pero eso provocó ese deslizamiento, aunque a la tierra está húmeda y tiembla, pues es un problema. Y eso es lo que podría ocurrir también en toda esta zona. Desde Navarrete, reiteramos, hasta Tamboré, no es queriendo alarmar, sino que hay que estar preparados. Y hay que comenzar por las autoridades que son quienes deben decidir y supervisar las obras que se construyen de una forma que no vayan a afectar ante la ocurrencia de un terremoto, no vayan a afectar a la población y sobre todo las escuelas. Imagínense usted un temblor de tierra, un mega terremoto en hora de clase, porque lo de Puerto Plata, en el 22 de septiembre del 2003, no ocurrió una desgracia porque no había clase, era de noche. Eso fue a eso de las 12 de la noche, me parece, durante la noche. Entonces, al ocurrir a esa hora, pues no hubo víctima. Entonces, pero eso es porque ocurrió a esa hora. Ahora, reiteramos, en hora de clase, en donde la mayoría de las escuelas que están enclavadas en la cordillera setentrional, porque hay muchos campos ahí y hay muchas escuelas, y no necesariamente en la montaña, en el mismo Tamboril, Villa González, Navarrete, en la parte llana, que también pasa la falla por ahí, pues hay una cantidad inmensa de liceos. Creo que en Tamboril hay cinco, seis, de uno y dos niveles. Entonces, es necesario que lo que dijo Raquel no solamente sea la prioridad, supervisar la obra que fue afectada por un poquito de agua, porque no fue tanto. Imagínense, se cayó esa pared que, gracias a Dios, no afectó a ninguna persona, no hubo muerte ni nada. Pero, imagínense que esto ocurra, un terremoto, que ocurra un terremoto en horas de clase. Seguimos en Jarabacoa, donde ese municipio celebra 164 años de su fundación, y con un conjunto de actividades artísticas, culturales, el ayuntamiento de Jarabacoa y otras instituciones, pues, están celebrando, organizaron todo un programa, inició el día de ayer la Semana Cultural, y Fabio Hernández, pues, nos envía también otro trabajo sobre el particular. Vamos a conocer el trabajo que nos envía Fabio Hernández sobre Jarabacoa, celebra el 164 aniversario de su fundación. Esto significa que estamos dando un inicio a lo que es la celebración de los 164 años de vida municipal, de nuestro amado y querido Jarabacoa. Con esto, nos destacamos en tratar de celebrar a través, en los próximos siete días, a través de actividades de diversas maneras, ya sea culturales, deportivas, y como pueden seguir en la vida. El gran privilegio de compartir esos hermosos propósitos municipales con una honorable familia, que nos llena de alegría y orgullo, porque se ha dedicado en cuerpo y alma a beneficiar miles de personas, principalmente de escasos recursos económicos. Ahí está el anuncio del programa de actividades que, reiteramos, inició ayer. Ese municipio cumple los 164 años de su fundación y va, además de las actividades culturales, va a un conjunto de grupos, o sea, diferentes grupos artísticos. Creo que estará Villalona, Eddie Herrera, Mili Quesada, o sea, orquestas todos los días, según me informa Fabio. Y esto es interesante, que además de las actividades culturales, charlas y otras, pues, se presenten estas actividades artísticas. Hay que celebrar siempre los nacimientos. Y cuando se trata de un municipio, que reiteramos, es la célula del Estado más importante, porque es la que nos mantiene en contacto de las autoridades locales y la población. Es la vía por la cual el Estado tiene un acercamiento más próximo a través de los ayuntamientos de los municipios, con la población. Víctor García Sue, quien es el secretario, subdirector de Industria y Comercio y MIPIMES para la región del Cibao, sobre todo Santiago, donde está enclavada esta oficina, pues, nos habló en el café de Diario 55 de una plataforma que tiene, una plataforma que busca ayudar, colaborar, orientar a los micro, pequeños y medianos empresarios de la región. Vamos a conocer cuáles son las actividades y los beneficios que está desarrollando Industria y Comercio en beneficio de las MIPIMES. Al participar como invitado del café de Diario 55 del miércoles 21 de septiembre, Víctor García Suec explicó que Industria y Comercio desarrolla un amplio programa de capacitación desde Dajabón hasta Samaná y que en la actualidad están concentrados en la formación y orientación de los emprendedores de los municipios de la provincia de Santiago. La dirección regional ha estado dando pasos, primero en la formación de una plataforma municipal y provincial, que es la plataforma de desarrollo local. Hemos estado haciendo actividades, pequeños encuentros, reuniones, tanto con productores y con pequeños empresarios y promitivos. En esta ocasión, hace 15 días, tres semanas, comenzamos en tamboril. La semana antepasada tuvimos en Puñal, la semana pasada tuvimos en Puñal. Y así lo vamos a hacer, tanto en Licei, que tenemos que ir próximamente, vamos a Baitoa, aquí en Santiago, vamos a hacer varias actividades. Lo que queremos es llevarle los servicios, que el ministerio vaya donde están los pequeños productores, a través de las asociaciones y a través de las entidades que agrupan, desde juntas de vecinos y organizaciones. El funcionario dijo que los pequeños y medianos empresarios reciben la capacitación y educación financiera por parte de representantes del Ministerio de Agricultura y otras dependencias del Estado para que puedan crear pequeñas empresas y desarrollar asociaciones para que produzcan y pongan también a trabajar a otras personas. Pero lo primero que debemos de ver es los servicios, las facilidades que se le van a abrir a la pequeña empresa que se formaliza. El hecho de poder accesar a préstamos con facilidades, préstamos que van de un 6% para aquellos pequeños empresarios que tienen la capacidad de una pequeña industria, no tienen que ser una gran industria, pequeñita puede ser, y un 8%, de un 8 a un 10% a aquellos que son de comercio. Entonces, ese es un mensaje que le llevamos. El ministerio les ayuda en las capacitaciones. Ahora mismo, que teníamos programado, si esta situación no lo cambia, una actividad aquí en el Centro de Convenciones de Uteza, con el apoyo de Uteza, donde ciento y pico de jóvenes, pequeños empresarios, están siendo invitados a una capacitación de dos días, donde se les va a llevar la información técnica, de información general para ayudarlos. Además de destacar el trabajo que en beneficio de las pequeñas y medianas empresas hace el gobierno, Víctor García Sueck resaltó los daños causados por el huracán Fiona a la agricultura y a la avicultura en el Ciudad Central. También resaltó el aporte que hace el gobierno a la producción nacional a través de los subsidios de diferentes sectores. Sueck, quien es el presidente de las Águilas Ibaeñas Baseball Club, también habló de pelota y de política. Bueno, ahí conocimos ese trabajo sobre el accionar de industria y comercio en favor de los micro, pequeños y medianos empresarios, lo que dice Víctor García Sueck, que se está realizando. Aquí en Santiago hay un joven llamado Daniel Grullón, ex concejal del Ayuntamiento de Santiago, que es inquieto y ha creado una fundación y al mismo tiempo, a través de esa fundación, creó una academia. Y dice él que esa academia ya ha preparado a más de 3,500 jóvenes profesionales técnicos que están insertados ya en el mercado laboral de Santiago y otros pueblos del país. Él fue el invitado del café de Diario 55 del día de hoy y nos habló sobre la fundación y la academia que él dirige, además de otros temas. Vamos a conocer lo que dijo Daniel Grullón, director de la academia D.I.G. Adelante. Al participar como invitado del café de Diario 55 del jueves 22 de septiembre, Daniel Grullón explicó que la fundación y la academia D.I.G. que dirige, las cuales llevan su nombre, tienen más de 7 años ayudando a la juventud sibaeña a prepararse como profesionales. Queremos invitar a todas esas personas, a todos esos jóvenes que no tienen la oportunidad de capacitarse a bajo costo, que visiten nuestra institución. La fundación Daniel Grullón y la academia de formación están prestas para servirle, recibirle. Tenemos unos 30 cursos que ofrecemos a la semana, los 7 días a la semana. Tenemos facilidad que el que no puede venir un lunes, puede venir un domingo, el que no puede venir un domingo, o en un sábado, y puede hacerse profesional con una corta duración, uno de estos cursos técnicos que ofrecemos. Tenemos unos 35 profesores, los cuales nos visitan de lunes a domingo. Son profesores también que dan clases en diferentes universidades, también en el Infotel, y también en instituciones privadas. Es decir, tenemos muy buen personal humano para que capaciten a estos jóvenes, los cuales vienen a buscar esos conocimientos. Y nos sentimos muy contentos con los resultados que hemos tenido ya durante 7 años. Ya son 3,500 graduados que hemos tenido. Y muchos de ellos, diría un 90% que están emprendiendo y trabajando en diferentes empresas. Grullón dijo además que la mayoría de los profesionales que han egresado de la academia D&G, trabajan en empresas de diferentes pueblos del país, y otros han iniciado sus propios negocios, lo que les ha permitido crear fuentes de empleos. No quiero saber la cantidad de jóvenes que han colocado su negocio, comienzan en su galería con un blogger, y comienzan con este curso que realizaron, comienzan a emprender y ayudar a su familia, y a proyectarse, y entonces también generar nuevos empleos. Porque los empleos informales son realmente lo que ocupan el 60% en la sociedad, porque muchas veces la gente tiene miedo a formalizar una empresa. Entonces, estos jóvenes que tienen esa oportunidad de emprender un proyecto, te emplean una muchacha, te emplean un joven, entonces ya ahí estamos colaborando con el desempleo. Entonces, nos sentimos muy contentos con la capacitación de estos jóvenes, y que sigan preparándose, que en la preparación de esta iglesia... Precisó que la academia cuenta con más de 35 profesionales de reputada formación que imparten docencia en diferentes universidades, y que eso les da mayor firmeza para dar calidad a la preparación de los estudiantes que ingresan a prepararse en ese centro de estudios, por lo que exhortó a la juventud a matricularse en dicha institución académica. Esos son los proyectos que hay que apoyar, que desde el gobierno debe dársele apoyo, porque son una academia, no es una academia que digamos, con todas las de la ley, con todo como manda, como debe ser una academia ya de esta grande, como una universidad, pero sí se forma a jóvenes, porque según él, sus profesores también imparten docencia en universidades. Pero lo importante es lo que él dice, la inserción en la vida económica, en el inicio de proyectos o participación en otras empresas como empleados, y esto es importante porque eso dinamiza. Y ahí viene entonces lo que decía Víctor García Suet sobre el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque es ahí donde está el verdadero crecimiento económico de los pueblos. Nos presentan crecimientos macro, pero de las grandes empresas, y muchas veces ese dinero no se queda circulando en el pueblo, en la sociedad dominicana, sino que la mayoría de propietarios de esas empresas son de otros países, y se llevan esos recursos a otros países. Entonces, la micro, pequeña y mediana empresa es la que pone a circular el dinero en el país, y por eso es bueno que se le dé ese apoyo. Nosotros hablábamos en un programa reciente sobre una feria que se va a hacer en la Villa de Javestro, esto es en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Es la primera feria educacional de salud, la primera feria internacional para celebrarse todos los años, y va a iniciar el 25 de septiembre, es decir, ya en los próximos días, en tres días, la primera feria educacional de la salud. Y nosotros tenemos la presentación a continuación del contenido de esa feria, lo que va a hacer la feria, y quiénes la organizan. Vamos a conocer un reportajito, un trabajo sobre el Centro de Amigos de la Villa de Javestro, que anuncia la primera feria, o el primer festival educacional de la salud en esa villa. Adelante. Hola, yo soy Doris del Centro de Amigos. Amigos, este domingo, septiembre 25, los invito a la primera anual feria y taller de salud, 100% en español, a la 1 de la tarde, después de la misa, los vemos en la 40 de la New Main Street, en la Villa de Javestro, afuera de la piedrita. Ahí vamos a romper barreras. Septiembre 25, vienen más de 30 organizaciones a vernos. Vienen con regalos y muchos servicios de salud. Vienen recursos de Rockland y de la Ciudad de Nueva York. Vienen a conectarse con nosotros y educarnos de todo lo que ofrecen. Amigo, en la unión está la fuerza. Venga este domingo a las 1 de la tarde. Y viva para recibir toda la lluvia de regalos. Y para esos amigos que están lejos, véanos en nuestra página de YouTube o en el website de centrodeamigos.com Pero no te pierdes esta bendición de educación que vas a ayudarnos a sobrevivir. Gracias. Chao. Y usted dirá, ¿y por qué se anuncia esto aquí si es en Estados Unidos? Lo que ocurre es que la Villa de Javestro es de dominicanos, específicamente de aquí de Santiago, del municipio de Tamboril, de Navarrete y Villa González. Y nosotros queremos motivarlos para que ellos motiven a sus familiares allá en la Villa de Javestro. Además, este evento está patrocinado por una empresa de aquí, de República Dominicana, del empresario Joan Rosario Salud Dominicana, quien está haciendo un gran aporte no solamente allá, sino aquí en el país con el apoyo de este tipo de actividades y otras como de higiene, de medio ambiente, etcétera. Entonces, Joan está enfrascado en ayudar a los latinos también en diferentes urbes de los Estados Unidos. Y la Villa de Javestro es una donde se va a desarrollar esa primera feria educacional de la salud organizada por el Centro de Amigos de la Villa de Javestro y bajo el patrocinio o copatrocinio de Salud Dominicana, Grupo Corporativo y el empresario Joan Rosario. Vamos a conocer ahora lo que dicen los médicos que estuvieron ayer en Santiago, el colegio médico, en un piquete que montaron aquí en Santiago en contra de las ARS, porque han iniciado una lucha no solamente en contra de las ARS, sino de la AFP y tienen una marcha que fue reiterada por las autoridades del colegio médico dominicano, tanto Waldo Ariel Suero como Zenén Cava, que estuvieron aquí en Santiago. Vamos a conocer la reiteración de esa marcha que ellos vaticinan será multitudinaria en Santiago. Adelante. El pueblo organizado en sentido general reiteran el llamado a marcha regional que partirá desde el Cabral, frente al Cabral Ibae, el parque que está frente al Cabral Ibae hasta el monumento a los héroes de la restauración. Esta actividad se partirá a las nueve de la mañana. Se inscribe dentro del llamado que hemos hecho junto a esas decenas de organizaciones de No Más ARS, No Más AFP. Estos negocios de salud negadores del más elemental derecho a tener una salud decorosa o una pensión digna llegaron ya a su final. El pueblo tiene que empoderarse en la que es su verdadera área confort, que son las calles, a reclamar definitivamente una salud digna, oportuna, incluyente y una pensión digna. No Más ARS, No Más AFP. Ahí estuvo la reiteración de Senen Cava a esta marcha y desde este escenario yo me atrevo a solicitar también el apoyo y participar de manera personal en ella porque aunque los médicos tienen un interés particular, beneficia esta marcha la solución de ese problema de las AFP y las ARS a la población en sentido general sobre todo a los trabajadores que tienen ese dinero acumulado ahí y no se sabe quién lo está administrando pero tampoco puede disponer de él y me atrevo a decir que el gobierno actúa en complicidad con las AFP ¿por qué? porque el gobierno es que está llamado a regularizar a crear leyes que de una forma u otra pues rijan estas instituciones y conlleven a que esos fondos que son de nosotros pues estén ahí disponibles o que se sepa dónde están o qué se está haciendo con ellos y de una forma u otra cuando lo necesite pues se le entreguen pero eso está mal mal organizado se ha pedido una reforma de la ley que rige las AFP eso no se ha hecho la ley de fondos de pensiones entonces los llamados a solucionar ese problema a través del Congreso de la República son nuestras autoridades y cuando me refiero al gobierno no estoy hablando de Luis Sabinader estoy hablando del gobierno en sentido general porque incluye también a los congresistas entonces esta es una marcha que ojalá y logre flexibilizar la actitud de las AFP y que el gobierno no guarde tanto silencio con relación a eso que no guarde silencio aunque se dice que tienen una parte de ese dinero que supuestamente se lo han prestado los bancos que regulan el dinero de los empleados que son es una fortuna inmensa que no saben qué hacer con ellos pero usted no sabe su dinero ni cuánto está ganando ahora mismo de interés ni cuánto usted tiene de repente le descuentan porque el dólar subió o bajó o sea nadie sabe cuál es el control que se tiene con ese dinero y si mañana en realidad usted lo va a recibir porque es el fondo de pensiones más extraño que yo he visto según lo que el poco conocimiento que tengo usted solamente cuando tenga una pensión solamente va a utilizar lo que tiene acumulado ya si se acabó ya usted no tiene más pensión si eso es así eso es una estafa porque debería ser que si usted tiene una pensión sea de por vida no importa que que lo acumulado suyo se haya terminado que tenga una pensión de por vida y entonces está llamado el gobierno me refiero tanto el poder ejecutivo como el congreso a buscarle una solución a este problema y a esa marcha debemos asistir todos vamos a conocer ahora con relación a las escuelas en la capital hay problema con algunas escuelas en santo domingo norte santo domingo oeste algunas escuelas que no han iniciado el año escolar denuncian escuela permanece cerrada en santo domingo norte vamos a conocer esta primera información obviamente ahora se encuentra totalmente cerrado el liceo francisco de rosario sánchez porque a los dueños del local no se le ha pagado el cual funcionaba como colegio anteriormente pero aparentemente dicho pago de este local no se le ha entregado a la persona pertinente como pueden observar en su audiovisual no se le ha permitido la entrada a los estudiantes de este liceo en su primer día de clases del presente año 2022 los estudiantes se encuentran ahora mismo en el salón de acto de profesores en espera de los demás medios de comunicación para ver si se llega a una solución el liceo está ubicado en la calle respaldo 4 número 93 barrio san francisco las palmas de herrera en santo domingo este esta es la situación en ese mismo tenor ahí en santo domingo este vamos a presentar la 3-1 vamos a saltar la 2-5 master y vamos a presentar la 3-1 que habla también de escuela padres exigen inicio año escolar en escuela de santo domingo vamos a conocer esto que también es relacionado y también la misma colaboradora nos envía este trabajo desde santo domingo adelante cientos de padres se dieron cita la mañana de hoy jueves en una reunión en el liceo salome ureña para ver de qué manera se puede garantizar que los estudiantes del liceo francisco de rosario sánchez reciban la docencia y no pierdan el año escolar esto debido a que el pago retrasado supuestamente por el miner los dueños del liceo le pusieron candado a dicho centro la directora y los padres exigen que se garantice el inicio con normalidad de la docencia pero por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo y esta es la situación que se está viviendo con relación a este tema no se sabe ni cómo con la misericordia de dios porque hay un cuerpo cristiano es por eso he ido varias veces al distrito para tratar de solucionar los problemas que no queremos lo que tenemos y no nos ponemos a la educación estamos mi nombre es Edi Rodríguez yo soy el presidente de la Junta de Vecinos el presidente de la Junta de Vecinos Edi Rodríguez asegura que han ido con regularidad al distrito para solucionar dicha problemática pues su objetivo es garantizar la educación de los estudiantes Bueno es el mismo trabajo la misma escuela Francisco del Rosario Sánchez lo que ocurre que ayer ella nos presentó eso entonces hoy es la reacción de la sociedad de padres y amigos que están pidiendo entonces que o exigiendo que se inicie el año escolar esa es la situación que se está dando en ese liceo de Santo Domingo Oeste ahora si vamos a conocer la 2.5 que tenemos por ahí SBTR del gobierno audita los fondos destinados a los damnificados vamos a conocer que dice el gobierno a través del ministro Paliza sobre los fondos que se van a manejar con relación a los damnificados del huracán Fiona en la parte de Igué de Igué y Samaná y toda esa zona por ahí el Seibo también el presidente Luis Abinader advirtió que quienes se aprovechen de la situación calamitosa dejada por el huracán Fiona en la región este y nordeste del país serán sometidos a la justicia de la República Dominicana Abinader dijo que en situaciones de emergencia es cuando más los funcionarios gubernamentales y municipales deben actuar con transparencia honestidad y con ética por lo que calificó de inaceptable que hayan personas que se aprovechen de la actual situación dejada por el huracán Fiona el gobernante adelantó que los más de 100 millones destinados por el gobierno para los ayuntamientos de las regiones afectadas serán auditados por el ministerio administrativo de la presidencia los municipios y distritos de las ocho provincias declaradas en estado de emergencia tras el paso del huracán recibirán un primer aporte de 99.5 millones de pesos informó ayer miércoles el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza de esta ayuda se beneficiarán 29 ayuntamientos y 43 distritos municipales especialmente afectados por el huracán ahí estuvo esa esa advertencia que hace el presidente de la república y está bien porque hay gente que se aprovecha y pues derivan esos fondos a otros lugares los marvesan muchas veces cuando vino el huracán que azotó el país el lunes pues cada funcionario desde diferentes estamentos hizo su trabajo para ayudar a las personas para que no hubiera tantos damnificados o sea para prevenir entonces el presidente Luis Abinader lo hizo con su gente desde el palacio nacional y en santiago el alcalde Abel Martínez dice una regidora del partido revolucionario moderno que se la pasó haciendo asopado y comiendo gallinitas y tomándose sus traguitos ese día durante las lluvias y que luego el alcalde de santiago Abel Martínez pues le está reclamando al gobierno que resuelva los problemas entonces esa regidora que vamos a conocer a continuación pues ataca o le entra a dos manos al alcalde de santiago por decir que durante esos días estaba en fiesta en vez de estar socorriendo a la población adelante el gobierno no vio todo lo que la rueda de prensa todo lo que nuestro gobierno estaba haciendo y es posible que no lo haya hecho porque mientras estábamos en esta situación de emergencia él estaba cocinando gallinitas en el patio de su casa entonces eso le pidió que se viera todas las acciones que el presidente estuvo tomando para ayudar a salir de la precariedad a casi a medio país que fueron afectados por esta tormenta natural ayer se debieron los medios se hicieron un eco de de cómo el presidente dio la cara personalmente pueblo por pueblo y hoy continúa en esa acción al extremo que pues aplazó o suspendió el viaje que tenía importante al Estado unido para estar con su hijo yo lo que le pido al alcalde de Santiago que cuando haya estos fenómenos que ojalá no vuelvan a pasar que aplacen la que está cocinando gallinitas que le dé la cara a su otro un 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 save